Recuerdo como ahora el primer beso Recuerdo la muchacha y el momento Ay, en mi pueblo Qué linda la emoción que yo sentía Mi corazón saltando de alegría Ay, ese beso Cambió mi vida Ah, ah Cambió mi vida Recuerdo cuando ya siendo más hombre Pasiones confundía con amores Yo no sabía La diferencia que hay entre los besos Que algunos son tan solo pasajeros Y otros eternos No comprendía Mis sentimientos Y llegaste tú como un huracán Que no se anunció, no te vi llegar Y un aguacero de amor fuiste tú Para mi alma Y llegaste tú Qué revolución Todo de mí cambió Mi salir el sol Y un arcoiris brotó de tus labios Cuando me besabas Aquel beso Cambió mi vida Ay, amor Tú eres mi vida, niña Recuerdo las locuras que yo hacía Las novias, las promesas incumplidas Fui un egoísta Por dentro me sentía tan vacío Pagaba sin futuro, sin destino Gasto perdido Me sentía Solo en la vida Y llegaste tú Como un huracán Que no se anunció No te vi llegar Y un aguacero de amor Fuiste tú Para mi alma Y llegaste tú Qué revolución Todo de mí cambió Mi salir el sol Y un arcoiris brotó de tus labios Cuando me besabas Aquel beso Oh, oh Cambió mi vida Y llegaste tú Vamos por acá Y no te vi llegar No me imaginaba Que tu amor Dentro de mí De mi corazón Se iba a quedar Y llegaste tú Como un huracán Y no te vi llegar Te quedaste aquí Clavada aquí Por siempre Cariño mío No Yo te quiero A ti adorar Y llegaste tú Como un huracán Y no te vi llegar Para quererte de veras Y amarte la vida entera Contigo me quiero quedar Oh, oh Eso es Sepeto a caray Voy a regir Y llegaste tú Como un huracán Que no se anunció No te vi llegar Y un aguacero de amor Fuiste tú Para mi alma Y llegaste tú Qué revolución Todo en mí cambió Y salir el sol Y un arcoiris brotó De tus labios Cuando me besabas Aquel beso Cambió mi vida Cambió mi vida Chau Te jubo mi vida